Estamos porque hemos venido en la Plaza de la Cebada, aquí es donde antiguamente se aventaba la mies. ¿Qué? Ni idea de lo que estoy hablando. Yo os lo explico, es que ya no sabemos nada de las cosas del campo. Aventar la mies es separar el grano de la paja. Estamos en una plaza en la que antiguamente había un mercado de cereales y de ahí su actual nombre Plaza de la Cebada. También fue el escenario de un montón de ejecuciones. Por ejemplo, aquí se ejecutó a Luis Candelas, el bandolero, que terminó sus días diciendo, adiós patria mía, sé feliz. Y también fue el escenario de la ejecución del general Riego. ¿Quién era Riego? Os preguntaréis. Riego era un luchador en la guerra de la independencia contra los franceses. Y una vez que vino Fernando VII, este rey se olvidó de sus amigos y comenzó un reino de terror y venganza. Riego dijo, Fernando, Fernando, que se te ve el plumero. Y junto con otros amigotes generales, dio una especie de golpe de estado y acabó con el gobierno de Fernando VII. El equipo de investigación del Punto sobre la Historia ha conseguido en exclusiva los whatsapps que se cruzaron Riego y Fernando VII. Y que como os podéis imaginar, son un documento absolutamente real. Hola, ¿qué haces? Aquí revelándome contra ti, bicho. Que te den. Que te den a ti, eres un absolutista y acabo de vencerte. Jo, peta. Acabamos de instaurar la Constitución Liberal de 1812. Te vamos a echar. No, espera, me trago lo que quieras. Bueno, pues si quieres, trágalo, trágalo. Vale. Marchemos francamente. Y yo el primero por la senda constitucional. ¡Hala! Queda inaugurado el trienio liberal. Hola, ¿qué haces? Que te den. Oye, ¿qué te iba a decir? Que vienen los 100.000 hijos de San Luis a reponerme en el trono. ¿Todos son hijos del mismo los 100.000? Pues sí que ha estado ocupado el tío. Acabamos de vendernos. Vuelve el absolutismo. Queda instaurada la década ominosa. Date por ahogado y luego decapitado. Bueno, claro, al revés no puede ser. Pues sí, amigos, Fernando VII cumplió su amenaza. Trajeron aquí a Diego y aquí lo ahorcaron y luego lo decapitaron. Por ese orden, un poco. Y para rematar la faena, y esto es históricamente cierto, el mismo pueblo que tres años antes le había aclamado ahora acudía en masa para ver su ejecución. Se dice que al final estuvieron jugando al fútbol con su cabeza. No se ha conservado el acta del árbitro de este partido. Aunque suponemos que fue absolutistas 1, liberales 0.